La nostalgia del exilio cubano por su tierra, la genialidad detrás del dictador y algunas otras historias con el periodista Abel González Chávez. Su interés por la tierra cubana surge también por su admiración por la historia y el arte de la isla. Es por ello que no perdió oportunidad para conectarse con su gente. Y como decía Gabriel García Márquez, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Veamos. Y siempre tuve la curiosidad de hablar con gente veterana del exilio que seguramente dejó parte o su patrimonio total confiscado por el gobierno cubano y quedaron inclusive en Cuba familiares que no emigraron, que se quedaron. Casi siempre que los veo y los oigo hablar, siempre están hablando de Cuba, de la política, de Pidel, etcétera, etcétera. Curiosamente esta vez los oigo hablar más de Venezuela que de Cuba. Y con esos interrogantes me propongo conversar con algunos cubanos de manera casual aquí en el restaurante. Se me aburrió empezar por la mesera, por la niña despachadora, perdón, pero está lleno el restaurante y no he podido abordarla. Como buena cubana es lo cual, ya me habló de que tiene tres nietos que están en Cuba, que llegó hace 11 años y en menos de dos minutos me puso más o menos al día de su información preliminar. Y he quedado en stop ahí, en pausa, a ver si logro conversar si quiera con ella un par de minutos, conocer su opinión de Fidel Castro. Porque después de la charla voy a preguntarle a todos si Fidel Castro era un loco o un genio. Son cubanos porque nació en Cuba también. Sí, señor. ¿Y hace cuánto tiempo vive aquí? Bueno, yo vine aquí antes de la revolución a estudiar a Luisiana. He ido a Cuba, fui a Cuba en un momento dado, pero no cuajo con aquello. No cuaja con aquello, pero usted siente que debe volver a Cuba. No creo. No cree. Es decir, no cree porque no quiere volver. No, no, no hay nada. Que le llame la atención. Mire lo que yo hago aquí, mire. Peña de Versailles. Usted es otro artista. No, no, nosotros aquí damos un evento todos los meses y todo el tema es Cuba y se llama Peña del Versailles. Sí. La Peña del Versailles. Ah, la Peña, sí, como se usa en la tauromaquia. Esa es la Peña. En la Peña, la reunión. ¿De dónde usted? ¿De dónde usted? Sí, ¿eh? Yo soy de Colombia, del Caribe, de la parte colombiana del Caribe. Yo, yo soy caribeño también. Exacto, ¿cómo? Un caribeño en la mayor parte del... Esto lo vamos a distribuir. Esto no está distribuido todavía en un desayuno que vamos a hacer aquí ahora en el tercer sábado de junio. Y a todos los asistentes se lo vamos a regalar. Yo estoy haciendo además una encuesta. La pregunta de la encuesta es la siguiente. Fidel Castro, ¿era loco o génico? ¿Era qué? Hijo de puta. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es... Yo le voy a decir que es del síntesis. Ajá. Fidel Castro era un acomplejado. Ajá. Fidel Castro no lo reconoció su padre hasta que tenía 14.000 años. Aunque su padre era millonario, o era dueño de finca, y lo tenía estudiando en Santiago de Cuba, en el colegio, en una forma incorrecta, le llamaban el judío, porque no era hijo de su padre, no estaba reconocido por su padre. Y ese es el complejo que lo llevó a destruir a Cuba. O sea, que él, de todas maneras, ese complejo era el complejo de rechazo social. Claro. Porque no era hijo legítimo. No, y porque lo rechazó el colegio donde él estaba. Ah, es que en el colegio lo rechazan porque era hijo natural. Exacto. ¿Cómo reconocido? Porque él no le da el apellido a los hijos hasta que los hijos eran grandes. Ahora, si hay un recuerdo grato que usted tenga de Cuba, ¿cuál sería? Todos. ¿Todos? Todos, todos. Yo, todos los recuerdos gratos de mi vida que tengo son de Cuba. Usted no está en condiciones o no quiere, simplemente no quiere, darme una respuesta, ya la conozco, la respuesta natural de usted cuando le da ese adjetivo a Fidel Castro. Pero, al margen de ese sentimiento que lo respeto, ¿el hombre era genial o era bruto? No, 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 perdón, era genial. Era genial. Eso es lo que, de alguna manera, porque yo digo, coño. Oye, para haber llevado al país que era el primero de América, a donde lo ha llevado, solo por su capricho de querer ser él. Oye, un poder enorme, un poder enorme. Esa, porque en su país, en el año 1948, ocurrió un hecho que era intervino, que se volvió a Bogotá. ¿Con la muerte de Gaitán? Exacto. ¿Y usted cree que él participó en el complot? Bueno, estuvo allá, estuvo allá. Él estuvo ahí en la convención esa panamericana que había de la ley. Y, ¿cuánto tiempo creen ustedes que Cuba pueda abrirse a la democracia? ¿Ustedes creen que eso está a ser difícil? Difícil. ¿Ustedes saben por qué? Porque es que lo más importante de Cuba es la economía, que está destruida. Entonces, no puede haber democracia donde no haya economía. O sea, está pasando lo que ya está pasando en Venezuela. Sí, Venezuela es una Cuba, es la sucursal de Cuba. Exacto. Esa es una ideología que seca el alma y mata la inteligencia. Mire, Cuba... Seca el alma y mata la inteligencia. ¿Por qué Cuba llegó a donde llegó en su momento dado? Porque Cuba, gracias a la industria azucarera, que diseminaba la cultura a través de toda la isla, tenía estudiantes aquí en Estados Unidos. Yo vine a estudiar a este país en los 50 años. Y aquí habíamos 4.000 o 5.000 cubanos estudiando en las universidades. Porque en la industria azucarera había una clase media muy poderosa. Y mandaban a los hijos a estudiar aquí. ¿Por qué usted cree que los cubanos triunparon fuera? Porque estaban preparados fuera. Los triunparon porque ya sabemos inglés, sabemos todo. Yo no quiero decir que yo triunfé, yo no triunfé. No, pero usted se ve bien, usted se ve bien, usted se ve que está bien. Yo no sé a qué le llama usted triunfo o a qué le adjudica el triunfo. Honestamente... De salud se ve bien. No, mire, honestamente yo no voy a decir usted. Yo viví a Cuba, me cansé. Me alegro en el alma porque estuve con mi mujer 5 años pesado. De ahí me fui para España. Y cuando yo llegué a España tenía tres empresas americanas detrás de mí para darme trabajo. Ah, educado aquí en los Estados Unidos. Ahí lo tiene. Y hablaba inglés. Y habla inglés. Hablo inglés todavía, todavía me acuerdo. Bueno, de verdad que me encantó tener este servicio con usted. Y seguiré haciendo mi encuesta. Mario Echeverría. Mario Echeverría. Yo me llamo Abel Antonio González. El nombre de Bernardo Betancourt. Bernardo Betancourt. De un apellido francés. Y usted es muy bienvenido aquí a nuestro mundo. Gracias, gracias. Muy amable. Yo me voy a pagar a ver si quiere. Mi nombre es Rita Betancourt. Rita Betancourt. Ustedes son de ascendencia francesa. El Betancourt es apellido francés. Yo no sé de dónde es. Yo soy matancera. O sea, tiene suficiente experiencia como para contarnos algunas cosas. Irrelevantes. Yo vine a inaugurar este lugar. Y el dueño, mi amigo mío, cuando él es un señor muy trabajador, él vendía cosas de cocina en la calle. Y así poco a poco él se fue haciendo. Poco a poco. O sea, usted ya... Yo hice una película. Yo soy cantante y soy escritor. Incluso una de las películas que yo hice, se llamó Que Caliente está en Miami, la hicimos aquí en el Salón de los Espejos. Pero ya se retiró del cine. No, señor. No, no, no. Si usted quiere ir al teatro. Ah. Aquí con un teatro de Marisol, que ella es colombiana. Ah. Marisol Correa, la gran actriz. Ah, sí, claro. Esta es mi obra de teatro, que hace un año, cumplimos un año, un año y medio. Bueno, entonces usted es la persona que andaba buscando, porque tiene... Una persona que maneja el teatro, tiene mucho conocimiento. No, además yo fui, vine para la Gala de Quincean y abrí el primer teatro que existió aquí. Lo abrí con grandes actores que empezaron allá en la lección. La situación de Cuba en este momento no les permite a ustedes pensar en un regreso sano, cómodo. Mire, el problema de Cuba es como el problema de muchos países que han caído bajo, no dictaduras, tiranías, tiranías que son en realidad narcotraficantes. Es de lo que son, una tiranía. La dictadura puede manejar, ejercer el delito así. Sí, a nombre de la ley. Pero ya con una tiranía, a nivel internacional, donde se utiliza el narcotráfico o el dinero sucio para corromper al gobierno, a los ejércitos, ya eso es otra cosa. Sí, señor. Entonces, yo quisiera ser pitonicio, pero yo no soy. Ahora, ¿usted querría regresar a Cuba? Es que Cuba es una, lo dijo Cristóbal, la tierra más hermosa que es un humano y un humano. O sea, Cuba es físicamente una belleza y lo seguirá haciendo porque Dios la hizo. Pero, ¿qué es lo que hay en Cuba? Ya no existe, ya no existen ni valores, ni moral, todo el mundo. Porque, como usted está, 60 años, es una opresión absoluta, lleno de tiranía. Usted no puede moverse, usted tiene que hacer lo que le digan la gente, Cuba o lo que sea. Es lo mismo. Pero ya murió Fidel. ¿Y tiene que haber Fidel? Fidel era el dueño de eso. El régimen es el mismo. El régimen es el mismo. Y es peor porque ahora es como electrónica. Ahora es tecnológica. ¿Tecnológica? Es una tiranía tecnológica. No tiene nada que ver con aquello que tengo que decir. Y, y, y... ¿Tú no vas a llevar sopa? Yo, como periodista y hombre del Caribe, porque yo soy del Caribe, no, me doy cuenta que todas las personas que conocen, que conocemos a Cuba, de alguna manera nos ha gustado y queremos volver y todas esas cosas. ¿Usted verá a Cuba del turismo? Sí, la hemos visto del turismo. Lógico, es otra cosa, completamente diferente porque uno llega allá. Usted va a Cuba a Irán y se lo trata de una manera. O usted va a China, es una tiranía capitalista. Una tiranía capitalista. Esas son las tiranías que son. Porque, acuérdate, desgraciadamente, esto no es una tiranía, esto es una democracia. ¿Por qué? Porque las élites, hasta ahora, pueden tener poder, pero no tienen el poder del pueblo. ¿Esa es la diferencia? Que a Chávez lo asesinaron en Cuba. Eso todo el mundo se lo imagina. Ya no convenía. Había que poner a Maduro, que estudió en Cuba, y lo prepararon. Entonces, Maduro es un títer. Usted no ve que Chávez dijo que Maduro era su sucesor, que era como su hijo. Y que tenían que respetarlo y ayudarlo por cualquier cosa que le pasara a él. Que eran directrices de La Habana. Pero claro. Pero si es que La Habana es la que manda. Ahí se hace lo que diga el gobierno de Cuba, Raúl Castro. Pero olvídese a los demás. Olvídese. Mire, yo tengo familia en Venezuela, tiene negocios hace 40 años. Tengo clientes aquí, tengo amigos periodistas. Y se los he hecho bien claro. Yo quisiera que ellos se cayen a la mañana mismo. Pero eso no se cae con palabras, ni con manifestaciones. Eso se cae con tiros, mi querido amigo. Ese es el lenguaje que entienden los comunistas. No hay otro. Ellos no entienden el convenio, ni firmar papeles. Olvídese de eso. Y yo soy muy optimista. Pero hay que ser realista, señor. Muchas gracias, señor. Y él está ganando tiempo. Ojalá que yo esté equivocado. Acuérdese. Y este señor, el presidente... No hay dos. Bueno, está perdiendo el público. Ya las manifestaciones. Están saliendo un poco la gente. Porque la gente se está cansando. Se están muriendo de hambre. Que es un crimen eso. Pero bueno. La fe y la esperanza nunca se pierden. Mamá. Vamos a ver qué pasa. Y qué sucede. La última pregunta. Dígame. Con todo el respeto que me merecen ustedes. Fidel Castro. ¿Fue genio? ¿O loco? ¿O qué? Mire, yo le voy a decirte una cosa. No sé si usted de acuerdo conmigo. Yo considero que sí que era un tipo inteligente. Muy vivo. Era muy buen orador. Tenía carisma para conquistar las masas. Y decir 500 mentiras. Exacto. Y engañar. Y engañar al público. Pero. O sea, fue un genio del mal. Un genio del mal. Si hubiera querido sido un genio del bien. Cuba sería una maravilla hoy en día. ¿Cómo sacó Fidel a Batista? A tiro. A ver, hay que sacarlo igual. Él no va a salir si no es a tiro. Raúl Castro es el que manda en Cuba. No es Díaz Canel. El que manda es Raúl Castro, el primer secretario del partido. Que fue el brazo militar de Fidel. Y que fue presidente hasta el otro día. Y que sigue siendo. Por lo menos sigue siendo el poder. En papeles no, pero el partido es el que manda. ¿Cuántos años llevas aquí? Llevo 12 años. Y voy a Cuba. Porque tengo mi familia en Cuba. Yo no tengo miedo. Si me quieren dejar precios en Cuba, que me dejen precios en Cuba. De todas formas. Bueno, ok. No se perdieron la guerra. ¿De qué equipo de béisbol eras en Cuba? ¿A qué equipo de pelota le ibas? No, a los industriales. Ah, los industriales. Los industriales son de La Habana. De La Habana. ¿Y cuál era el principal competidor de los industriales? Bueno, tenía Santiago. Tenía Granma. Tenía... Pastuna. Tenía buenos equipos. Tenía Pinal de Río. La última pregunta que le hice a Romero y al otro señor, Román. ¿Fidel Castro fue un genio o un loco o qué fue? No, 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 no. El tipo tiene mil defectos. Pero era muy inteligente. Muy inteligente. ¿Era genio? Era muy inteligente. Para gobernar un país en 60 años y tener 11 millones de esclavos alrededor tuyo, hay que ser inteligente. ¿Quién? 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 Como...